Hola hijos, ¿cómo están? En el día de hoy acá en Chagui, vengo con un video bastante curioso, bastante bonito, bastante, bastante bonito. Bueno, este Fresita, o Fresen, como quieran llamarlo, subió en video y día en la tarde, mientras que yo estaba trabajando, claramente bajé el video porque no soy ni un imbécil. Y el tipo sube este video prácticamente explicando por qué él vuelve a subir, o sea, por qué repite constantemente el mismo video en su canal. O sea, esto es de los hacks, ¿ok? El fondo, o sea, el video que se está viendo acá, que es como el video que siempre pone cuando explica un hack, este video que está acá. Ya, pero pasa, pasa como que, o sea, esto sucede gracias a mí y a Kire, de que nosotros obviamente hablamos de que, Kire habló una cosa diferente a mí, pero yo hablé sobre que él vendía humo, de que el tipo es un mentiroso, y lo es, realmente lo es, y el tipo sale a defenderse con, o sea, sale a defenderse de una forma, se nota que él está sufriendo, se nota que él está pasándola mal, se nota que él está llorando, se nota que él está frustrado por la vida, porque de hecho el video lo borró, primero, yo lo bajé obviamente, segundo, desactivó los comentarios, tercero, desactivó todo lo demás, para que no puedas dejar ni like, ni dislike, ni nada, o sea, desactivó todo constantemente, completamente, para poder evitar cualquier comentario o repercusión del video. Así que vamos a escuchar un poco lo que él dice, y yo les voy a dar mi opinión, porque realmente es un imbécil, ¿ok? ...igual. Ahora, vamos a responder a youtubers que me han hecho vídeos insinuando, básicamente es por la envidia, yo les voy a traer pruebas, ¿vale? Por ejemplo, este youtuber Sagi me trajo un vídeo que si vendo humo, ¿qué tal? A ver, máquina, yo voy a subir lo que me saca de la polla, para eso es mi canal. Vamos a ver, si ponemos a vernos vídeos de YouTube, ¿vale? Nos vamos a ver vídeos de YouTube. O sea, el tipo dice que es su canal y que me vaya la polla, siendo que en antiguas conversaciones cuando él me escribía, me decía, hazme vídeos, hazme vídeos, por favor, hazme publicidad, y ahora está llorando y diciendo que él hace lo que quiere con su canal. Claramente, él hace lo que él quiere con su canal. Si él tiene ciento y tantos mil suscriptores y lo ven diez mil, es porque lo ha hecho mal. Ahora, él dice en este vídeo también que él fue el número uno en crear bots y hacks para Pokémon Go y que él subió de un día para otro 60 mil suscriptores en su canal por eso. Bueno, te felicito, realmente te felicito, pero no tienes por qué venir a llorar y seguir vendiendo humo, porque este vídeo no explica absolutamente nada. En este vídeo lo único que hace es atacar a la gente y seguir llorando, siendo que antiguamente en las conversaciones pasadas habías dicho que no te importaba y que supuestamente te da lo mismo y que era publicidad gratis, ¿no? Vamos a seguir escuchando lo que hice, porque igual es curioso. Tú, etcétera. Lo que más llama la atención al meterte en un vídeo es la miniatura y el título. Si eso no es destacable, te vas a comer tres mierdas. Si te vas a Pokémon Go Hack, si buscas en el buscador Pokémon Go Hack, vales de una pestaña de incógnito el que más salgo soy yo. ¿Por qué? Porque mis miniaturas... O sea, él dice que lo que importa en todo el vídeo no es la información, sino en la miniatura. O sea, él puede meter cualquier puta mierda en el vídeo, pero la miniatura es la que lleva todo el compromiso. O sea, aunque él hable, aunque él ponga causando, no sé, a Raichu y aparezca, weón, un Magikar en todo el vídeo, sin decir ni mierda, porque no hace ni mierda, lo que vale es la miniatura y que eso es lo que lo hace famoso a él y es lo que hace que los vídeos tengan visitas. Ahora, lo encuentro totalmente estúpido, la verdad, lo encuentro totalmente estúpido. O sea, sinceramente, no siento que tenga coherencia, es lo que está diciendo. La miniatura llama la atención, pero no hace que el vídeo sea interesante. O sea, ahí es cuando entramos en el conflicto en que cuando tienes ciento y tantos mil suscriptores y solo te venden diez mil, te venden diez mil porque eres un imbécil y simplemente vendes humo. Vendes humo con tus miniaturas, contenido cero, ¿no? Son las más destacables, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, al compañero PokéDux, a DJ Kire, tenemos aquí a mucha gente, a Noska, ¿vale? Pero, ¿por qué yo soy el que más triunfa? Porque yo soy el que más astuto soy y, pues, simplemente a mí me gusta hacer las cosas a mi manera. Para eso es mi canal. Ya, espérense un segundo. Él es el más astuto de todos, o sea, él es el más astuto de todos. Él es el que más triunfa, él es el mejor de todos, es el que la apoya. Él dice, él lo dice, exactamente, él lo dice. Pero es un poquito que el sonido me estaba retumbando y su voz es una puta mierda. Pero me da risa todo lo que dice siendo que no es nadie porque, al final, la cantidad de visitas que tiene su canal es una mierda en comparación a la cantidad de suscriptores que tiene. Si fueras alguien serías como, no sé, voy a nombrar a alguien como AuronPlay. Que AuronPlay tiene 10 millones de visitas, o sea, tiene 10 millones de suscriptores, o 8, no sé cuántos tiene, y tiene 10 millones de visitas. Ese tipo es un pro, no tú, hermano. En serio, no tú. No quiero adelantarme tanto para escuchar un poquito más lo que dice. O sea, el tipo dice que cuando le salga de los cojones va a subir el video, o sea, cuando él quiera va a subir el video 300 veces. El mismo video 300 veces más para que siga vendiendo humo, ¿no? Eso es lo que dice. ¿Vale? ¿Pero por qué yo soy el que más triunfa? Porque yo soy el que más astuto soy, y pues simplemente a mí me gusta hacer las cosas a mi manera, para eso es mi canal. Porque cada canal se diferencia de uno y de otro. Cada canal se diferencia, unos que son buenos y no venden humo, y otros como el tuyo que sí venden humo y no hacen nada. Simple y llanamente vender humo. No tienen información, son canales vacíos, son canales que en algún momento los vieron, pero que ya no los ve nadie. Y como nadie te cree, obviamente este video te deja peor aún, porque le estás diciendo a tus fans, o a la gente que te sigue, que tú solamente pones miniaturas sin sentido, o sea, solamente para llamar la atención, cautivar a la persona para que vea tu video, pero en realidad el contenido de tu video es cero. Ok, tú lo dijiste, o sea, si mañana sale una solución, si pasado sale otro joystick, lo voy a subir, si queréis yo me hago lo mismo, os traigo el mismo video cambiando el joystick, que es lo que hace la mayoría, nuevo GPS, pero nuevo GPS de qué, si es lo mismo simplemente con otra. Él dice que cuando uno pone nuevo joystick en nuestros videos, o sea, por ejemplo en mi caso, él dice que no son nuevos joysticks. Hermano, te estás equivocando, puede ser el mismo joystick, pero se actualiza la versión del joystick para que funcione mejor. Entonces, no es que sea el mismo joystick, porque una actualización cambia la base completa del joystick. Se configura una nueva programación, el joystick se modifica en cierto aspecto, no es lo mismo. Si tú quieres subir el mismo joystick antiguo todo el tiempo, o la misma mierda todo el tiempo, y vender humo, hazlo. ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Vender humo. No sabes hacer otra cosa. Entonces, no hay mucho más que decir tampoco. Otra aplicación, con otra peca. Escuchemos que eres un payaso. Como mucho mantachao porque... A ver. ¿Qué hablas siempre? Aquí estoy insultando a Kira, ojo. El video es el de 2017, ¿qué hablas? Si te traigo aquí las cuentas payasos que tengo y te las enseño y no me han baneado ninguna. Que eres un payaso. Como mucho me han tachado Pokémon porque es un abusón. Y he hecho lo que me ha salido de la polla en la cuenta. Es que no sé qué habláis, es que me da mucha rabia. Sé que es un video bastante enfadado, no sé si lo dejaré en el canal. Lo peor de todo es que el tipo insulta, se enfada, acepta que es un perdedor, acepta que utiliza las imágenes para engañar a la gente, acepta que resube el mismo joystick 500 veces, acepta todo lo que no tiene que aceptar, lo acepta y se da a conocer como mentiroso, ¿ok? Pero peor aún así, dice que no sabe si va a dejar el video. Obviamente lo borró, lo borró, lo borró. Búsquenlo, ya no está, no existe el video. Porque claramente lo que está hablando son estupideces que él mismo se está perjudicando. Entonces no tiene sentido este video. Este video es sinceramente vacío, como el resto de sus videos. Son todos vacíos, no tienen ningún puto sentido sus videos. En serio, no sé cómo la gente los sigue, la verdad. Todo el día, quien quiera descargarse lo que se lo descargue, pero es que yo necesitaba deciros esto, chicos. Y es que si algo funciona, ¿vale? Ponernos en mi situación. Si algo funciona y está bien explicado, lo vuelves a subir. Y si triunfa lo vuelves a subir, como hace todo el mundo. Cuando algo pega, se vuelve a resubir, se vuelve a resubir. Y él dice que, por ejemplo, si yo tengo un joystick de color rojo, y él sube ese joystick de color rojo, va a subir ese mismo joystick sin editar, sin modificar, sin nada, 500 veces. O sea, sigue diciendo que vende humo, porque va a usar la misma aplicación sin modificaciones, y la va a volver a subir, con otro nombre, y nada más. Es todo. Es lo que va a hacer. Da pena, da pena este tipo. Pero este fresín, o fresen, como yo le digo fresín, vale hongo, en serio, vale hongo. Es un tipo que no tiene nada. No tiene nada en su canal. Su canal se está muriendo, y está llorando, y está quejándose por tonteras. Así que nada, hijo, lo voy a dejar hasta acá, la verdad. No tiene sentido seguir viéndolo. Ya él se arruinó solo la vida. No se lo arruinó nadie. Se lo arruinó solo. Así que nada, hijo, los quiero. Cuídense, y los veo en un próximo video.